Hay de todo, hay de todo, hay gente que tiene ese sentido de pertenencia, hay gente que tiene puesta la camiseta por la urbanización, pero también hemos encontrado muchas veces, y como en todo, todo no puede ser color de rosa, hemos encontrado gente que es apática cuando se está haciendo una obra, cuando se están haciendo unas actividades, incluso uno de los problemas que tuvo Juan Carlos fue con la construcción de un pozo para las aguas, para el riego de la cancha, que ese pozo se está haciendo y eso tiene un costo, se adecuó la cancha de fútbol, y encuentra una gente apática, tanto al deporte, gente que se opone a darle un cambio u otra cara a la urbanización, pero somos más los que queremos la urbanización que los que de pronto se muestran apáticos a eso.